Mi niña está bien chiquitita, tiene días apenas. Eso me duele mucho. A Marina Hernández le quitaron a su niña solo días de nacida. Una trabajadora social decidió que por sus condiciones económicas y por no tener un lugar estable donde vivir, no podía. Pues ella, del primer niño nos quitaron y le quitaron a la niña de sus brazos. Quiera que no, vivía un trauma muy grande. Han perdido a tres de sus hijos por razones similares. Aunque ahora viven en la calle, Francisco y Marina aseguran que al nacer la más pequeña sí tenían donde vivir, pero aún así se la llevaron. Le habíamos dicho a la trabajadora social que ya teníamos para nuestra recámara. De la iglesia cristiana nos iban a ayudar para tener a la niña ahí en esa recámara. Entonces ahí íbamos a rentar con ella, ya teníamos todo también y ella negó. Fue hace un año que le quitaron a sus otros dos niños y han hecho todo tipo de esfuerzos para recuperarlos. Incluso fueron a clases para padres. Y ahí poniendo la cara, presentándome, ellos no saben si cómo, no cómo, qué les importa si vivo en la calle o no les importa si no vivo en la calle, pero que nos han querido dar ayuda, no nos han querido ayudar. Por dos clases que fallamos, solamente porque él se puso enfermo, dijo ella que eso no lo valía a ella, que ella no lo valía. Ahora llevan más de un mes viviendo en estas condiciones. Por la falta de empleo terminaron perdiendo el departamento que rentaban, pero ellos solo quieren recuperar a sus hijos y regresar a su país, donde dicen vivirán mejor. Le hemos dado la dirección de uno de mis cuñados ahí en Guatemala, que ya habló conmigo y ya tienen hasta el cuarto, tienen todo porque ellos están esperando que los niños lleguen allá. En este momento no es predisponible. Intentamos hablar con la trabajadora social de nombre Verónica Montaño, pero no contestó nuestros mensajes. Este caso representa a miles de familias que han perdido a sus hijos por no tener un lugar donde vivir. La situación que la familia reina enfrenta se torna difícil, pues sin un trabajo y sin un techo no podrán recuperar a sus hijas. Sin embargo, dicen que seguirán luchando por ellas. Desde Banais, Carla Mezola, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias. 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 Gracias.